Me quedo acá Siempre esperando por ti Yo quiero venir a un lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír No sé cómo os voy a hacer Estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me creo yo No queda nadie en la ciudad No queda nadie en la ciudad Yo quiero ver Gracias.